...executivos y en esta jugada se deciden muchas cosas Bill, un poquito más atrás Bill, un poquito más más que tranquilo, por favor, no te puedes esperar mucho a la puerta vas para allá, ahí está César se dice que vas para allá usted dice, viene corre tiempo tiempo señores, ahí tenemos un ejemplar hay cabeza ahí tenemos un inmeo dice que cae cabezal se los prometí, señor está llegando el cabezal, unos cuantos segundos y se va a venir aquí ahí tenemos a María los niños esperando, ¡vámonos muchachos! suéltalo suéltalo, suéltalo, suéltalo porque no hay otro, ¡ay, mierda! una cuadrilla que se prende cuando el público grita y dice ¡Caimión, en la ciudad! está suelto el cabezal y no está mal vamos a ver, un chico se va a ir cerca ¡ay, mierda! son las juganas que se da un elito un salto señores está bueno el cabezal si lo levantan es bueno tiramos la valla está intentando para ir levantando vamos a ver si se puede es bueno, es buena el cabezal si se puede levantar es bueno con mucho cuidado la frangona que está ahí a pie ¡ay, ray, ray! sigue siendo bueno el cabezal no alcanzo a mirar que se está haciendo ¿se entiende al levantar? está levantado el 10% de cuadrilla que tiene el cabezal ahora sí, dichados vengase, vengase, aténgase vamos a prepararnos mucho cuidado es el fial está en el fial está en el fial ya, vamos allá el cabezal ¿quién es? vayan vayan, sí, está bien el cabezal, muchachos que hay que acordarnos por ahí mucho cuidado con esa toga está hecha de nudo vamos a pegarle los fiales que me caen señores acopóense porque viene al cacito de ustedes un torito que se va a traer mucha jugada que se les está acabando adelante y eso es para bien de ustedes, señores vamos a ver adelante, no me dijo levátenlo ya no una nomás una y suéltelo una y suéltelo por ahí, señores estaba y cayó y es lástima que se acercó a mí por allá vamos a ver venga, hermano vamos a ver si lo puedes pegar por ahí, muchachos se toca el fial, hijo al cancha mirarlo al cancha al cancha no entra vamos a acomodar al cancha ahí dice ryan apóntese mis charros bien seguro el cabezal está en un baño de la gente y el tele el tele el tele el tele el tele el tele una nomás una nomás ay hay una jugada espectacular que se está aplicando esta jugadilla los campeones dos años dos secundivos, señores un tonito muy difícil el día de hoy les está tocando un tonito de su lado una jugada que no se presta y que no les está agradeciendo al tiempo para esta jugadilla una jugadilla favorita de su lado rancho a los patrinos y rancho al palomino por allá de su lado que no me equivoco venga y armando vamos a pintarla ahorita por aquí tenemos la ayuda de los temporales que ayuda a limpiar la plaza que beneficie a esta familia señor sí, señor gracias un buen ejemplar del mil de amores de la galería José Santos de Portugués mil amores por ahí de que esto un poco de fuerza en la jugada un toro pesado un toro que esto y los pechos castigan bastante y en el mil amores vamos a ver se mira que es un arma que está bien picada amigo cuídalo vámonos a dar cierralo mijo ya no ya no ya no ya no lástima lástima por ahí buenas jugadas que no se puede confirmar pero se está haciendo una jugadona por allá de esta jugadilla tenemos 100 tonillas para jugarlo quizás hay cierto vamos a volarlo ustedes van a escapar en este canal de que irá ahí está la mano no tiene que irme hijo tiene que irme a ver al otro lado es bueno lo que estás haciendo hermano es bueno lo que estás haciendo hermano es bueno señor cierto es bueno y era malo al mando muy buena señor salí hijo no